Bueno, ya empezamos ahorita. Permítanme, permítanme. Bien, buenas tardes a todos. Bien, buenas tardes a todos. Sí, también estoy anclado, creo que no hay problema. Sí, también estoy anclado. Vale. Ay, perdón. Bueno, quería yo preguntarle a todos, bueno, si se les mandó el pequeño folleto, se puede decir, librito de la señora Blavatsky sobre los átomos de vida o átomos. Todos lo han de haber leído, supongo. Si tenemos un espacio, podríamos abordar la temática, porque creo que es un tema que deberíamos tener muy claro para nuestros estudios, por la importancia que tiene. Bien, vamos a empezar primero con la dedicación. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección. Estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación. Oh, pusán. Oh, sustentador de todo. Abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea también. Bien, aquí tenemos, ya conocen las fechas, ya estamos a 19. Voy a pedir ya pronto a José Luis y a los amigos de Raquel que nos haga la nueva actualización de este cartel. Yo creo que lo mandaré hoy, mandaré las fechas. Vale. Los códigos serían los mismos, José Luis. Sí. Vale. De acuerdo. Gracias. La invitación para los que quieran estar participando, asistiendo a las charlas que da, a las conferencias que da, a los estudios que da Enrique con el estudio de las cartas de los Mahatmas desde un enfoque complementario, sobre todo que se investigan cosas, temas, puntos que normalmente no se registran en un estudio regular de la literatura de las cartas. Los invitamos a todos. Los invitamos a todos. Los códigos son los mismos para los interesados. Esta es la próxima conferencia que tenemos la semana que entra. Ciencia, ciencia moderna y sabiduría antigua, parte 2, mecánica cuántica, por el hermano Fred Fernández, que es un excelente conferencista y aborda los temas de una manera muy clara y entendible, sobre todo para los que somos neófitos en el conocimiento de la mecánica cuántica. Ahora, más que nunca, es interesante abordar este tema porque mucho de la enseñanza oculta está muy relacionado con los nuevos descubrimientos de la mecánica cuántica. Domingo 25 de septiembre, los códigos son los mismos de siempre. Están todos invitados. Bien, vamos a iniciar nuestro estudio. Aquí había dejado este diagrama, pero estábamos hablando de los que Mahat tiene siete hijos, que son sus hermanos. Mahat tiene siete hijos, que son sus hermanos. Recuerden que habíamos hablado ya en la sesión anterior, que Mahat tiene, se comporta bajo ciertas características, de acuerdo a los, vamos a decir, a los medios en los que está influyendo, en los que está generando esa vida, esa fuerza, esa electricidad. Dice, Fohat se ve obligado a nacer una y otra vez, siempre que dos cualquiera de sus ya hijos hermanos se permiten ponerse en contacto demasiado estrecho, se trate de abrazo o de lucha. Recuerden, cuando tenemos unas polaridades, como se produce el chispazo, cada vez que yo activo una polaridad positiva y negativa, tenemos una descarga según el acercamiento que tengamos, etc. Ese es el nacimiento de uno de sus hijos. Entonces, cuando esto ocurre, dice aquí, se ve obligado una y otra vez, siempre que dos, cualquiera de sus ya hijos hermanos, se permiten ponerse en contacto demasiado estrecho, se trate de abrazo o de lucha. Es obvio que, en este caso, la polaridad positiva y negativa genera un, vamos a decir, un abrazo, se puede decir, estrecho por la diferencia de carga. Pero si son de carga semejante, hay un rechazo. También en ese caso, Fohat, o esa energía que todo está compenetrando el universo y que proviene de la fuente divina, de la Seidad, toma ciertas características determinantes, ciertos, por ejemplo, en nuestro sistema solar, se comporta de alguna manera en términos generales y no en otro sistema. Por ejemplo, el de Alpha Centauri, probablemente Fohat tenga otras características que no tiene aquí con nosotros, pero sigue siendo la misma fuerza esencial emanada de la, vamos a decir, de Mahat, la mente. Aquí en este diagrama, por eso lo tenía yo anteriormente, bueno, aquí lo tenemos, si ustedes se fijan, aquí está la radiación de la Seidad, aquí está el padre-madre, Mula Prakriti, el padre y la madre, sobre todo en el universo noumenal, en el primer universo, en la primera creación, en la de la luz, se genera, aquí esta línea es Fohat, que está en forma potencial. En la Prakriti, es el hijo del padre y la madre, Mula Prakriti, es la que sostiene a Fohat, y Fohat cuando viene la emanación del primer logos inmanifestado, del segundo espíritu y materia, aquí está ya la polaridad. En el momento en que la polaridad surge en el segundo logos, Fohat emana poderosamente de la fuente y a través de Mahat la mente se difumiga, se transmite a todo el universo, pasando del universo noumenal al universo fenomenal. Él es el activador de la vida en todas las formas y también contribuye a la creación de los mundos, ya lo vimos en la sesión anterior, en las ruedas, ahí se hablaba de las ruedas. Esto se refiere, por supuesto, como puede ver cualquiera, a la electricidad generada por fricción y a la ley de atracción entre dos objetos de polaridad contraria, lo que acabamos de decir, y de repulsión entre las dos polaridades análogas. Entonces, aquí se refiere, como dicen, a cualquier, a la electricidad generada por fricción, se acuerdan que a veces por fricción se genera electricidad, o a la diferencia de la polaridad, se atraen los polos diferentes, se atraen, o los polos semejantes se rechazan. En todos los casos, Fohat está ahí presente, manifestándose de diferentes maneras, según la característica de la forma en que se generan, como dicen, los hijos hermanos de Fohat, que son formas de él. Yo aquí pongo, si se fijan, una polaridad positiva, aquí está la polaridad negativa, y Fohat está emergiendo de esta interacción de los dos polos del segundo logos. Y esto no solamente en los polos opuestos, aquí puede haber habido un polo también positivo, entonces se rechazan, eso también determina que Fohat se comporta de otra manera en las polaridades semejantes, y en la de la fricción, la electricidad producida por fricción también. Los siete hijos hermanos, sin embargo, de Fohat, representan y personifican las siete formas de magnetismo cósmico, llamadas en el ocultismo práctico, los siete radicales. Entonces, esos siete hermanos, hijos hermanos, o sea, emanados de Fohat, y semejantes a Fohat, pero con vibraciones diferentes, representan personificaciones, personifican las siete formas de magnetismo cósmico. ¿Se acuerdan que Fohat es consciente? Es una entidad, vamos a decir, autoconsciente, inteligente, digamos ya así. ¿A qué vamos llegando a conclusión? Que Fohat no es más que una energía, es una qué? Una jerarquía de seres. Así como los siete, los hijos que emanan de Fohat, sus hijos hermanos, que personifican las siete formas de magnetismo cósmico, se está hablando ahí también de siete jerarquías, seres que tienen como particularidad la emanación del magnetismo cósmico, llamado los siete radicales, cuya producción cooperativa y activa es, entre otras energías, la electricidad, el magnetismo, el sonido, la luz, la cohesión. Todos estos son manifestaciones de esas jerarquías. Lo interesante de esto, ustedes, por ejemplo, nosotros recibimos del sol, pues una emisión de calor, de partículas solares que dan vida al planeta, lo activan. Pero todo esto viene de jerarquías que vibran en frecuencias y que emanan estas energías. Esa es la labor de los hijos hermanos, o sea, que son personificados las siete formas magnéticas cósmicas, entre las cuales están, que también se les llama los siete radicales, entre las cuales están, su producción cooperativa y activa entre estas otras energías, generan la electricidad, la que conocemos, el magnetismo, también es el que lo detecta la ciencia, el sonido, la luz, la cohesión. O sea, nosotros creemos que todos estos son efectos fenoménicos que no tienen ningún sentido, sino porque son energías que son producidas de una manera u otra por la energía de todo el universo, que nos dice la tradición oculta, que son jerarquías que emanan estas energías, a estos siete radicales, todos emparentados con Fohat, con esta energía de vida que está compenetrando el universo. Entonces ahora vamos a entender por qué Fohat participa en la formación de los planetas. Los hace girar en una dirección o en otra, los retira, los acerca, a los que están calientes los enfría, los refresca, a los que están secos los humedifica. O sea, todas estas funciones y actividades fenoménicas que nosotros, a través de la ciencia materialista, asumimos que son energías que están ahí, pues son manifestaciones de jerarquías inteligentes. Quizá ahora podamos empezar a ver que todo este universo está compenetrado y se manifiesta a través de estos colaboradores, de estos trabajadores, arquitectos y colaboradores, trabajadores, constructores, que es el término, divinos en diferentes niveles. La ciencia oculta, y aquí ya lo abordo así como personificación, define a todas las anteriores como efectos suprasensibles en su manera de conducirse oculta y como fenómenos objetivos en el mundo de los sentidos. O sea, para mí un fenómeno objetivo, bueno, pues la electricidad, que emana, pues, hay una explicación de los átomos que se mueven de una manera u otra, que entran en relación por las polaridades. Todo eso es ciencia, más ciencia materialista. La ciencia oculta, la tradición oculta, no nos niega esos efectos, pero dice, esos efectos de magnetismo, de electricidad, etc., vienen producidos por jerarquías inteligentes de diferente tipo. Dice, vuelvo a repetir el pasaje. La ciencia oculta define a todas las anteriores como efectos suprasensibles en su manera de conducirse oculta y como fenómenos objetivos en el mundo de los sentidos. Los primeros requiriendo facultades anormales para percibirlos. Los últimos conocibles por los sentidos físicos ordinarios. O sea, yo no voy a poder conocer quien produce la electricidad desde el punto de la jerarquía que produce, por ejemplo, el magnetismo. Puedo ver, percibirlos, por mis sentidos, el efecto, pero no puedo percibir a los que generan ese efecto, o sea, ese resultado de magnetismo. Y nos dice la tradición oculta que son jerarquías las que producen todos estos fenómenos. Todos ellos pertenecen y son emanaciones y cualidades espirituales todavía más suprasensibles, no personificadas, pero perteneciendo a las causas reales y conscientes. O sea, que todos los fenómenos que percibimos, la luz, el calor, el magnetismo, la electricidad, la cohesión, etcétera, etcétera, son resultado y fenómenos percibidos por nuestros sentidos y el resultado desde el punto de vista subjetivo de jerarquías que producen, que son los efectos de su participación de ellas en nuestro universo. Y que por eso, para eso, necesitaríamos facultades anormales para percibirlas a las jerarquías que emanan estas energías que a nuestro plano, a nuestro mundo nos llegan como electricidad, magnetismo, etcétera, etcétera. Intentar una descripción de semejantes entidades sería más que inútil. O sea, estas entidades que producen estos fenómenos físicos que nosotros percibimos. Debe el lector tener presente que, según nuestras enseñanzas que consideran a este universo fenomenal como una gran ilusión, cuanto más próximo se haya un cuerpo a la sustancia desconocida, tanto más se aproxima a la realidad por encontrarse más separado de este mundo de magia. Bueno, los intuidos se han cansado de repetir en su literatura de que todo lo que tenemos alrededor y nosotros mismos somos una ilusión, un temporal sueño de la deidad que cuando despierte desaparecerá. O sea, aunque nos parezca tan real a la luz de nuestros sentidos este plano material, si tuviéramos esas capacidades suprasensibles, veríamos que primero los objetos no son sólidos, ni las paredes, ni el piso, que yo los veo así porque mis células, la composición de mi estructura, esto lo dice también la física cuántica, me permite percibir las cosas como las percibo, darles colores, darles forma, que yo les he dado forma para aplicaciones prácticas. O sea, yo aquí me he comportado como un constructor, ¿sí? A nivel universal. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que vemos es una gran ilusión, un gran sueño, para que me comprendan algunos, una gran matrix, una matrix que compenetra todo. Y esa matrix me da acceso de alguna forma a experiencias. Y las experiencias me permiten hacer aprendizajes. Y los aprendizajes me llevan a transformar mi vida y a mejorar. Y a ser un ser en que muestra mayor potencial superior espiritual e influye en el entorno y el medio, aunque no abra la boca. Nuestra presencia se empieza a convertir en un instrumento de la luz. Necesario. Y eso no es disminuir a la oscuridad, que es tan importante. Porque si no hubiera oscuridad, no habría esa luz que nosotros deseamos. Si no hay segundo logos, no hay un universo. Así de fácil. Porque si en el segundo logos no surge el tercero, que es Mahat. No hubiera quedado en potencial en el primer logo. Todo estaría todavía sumergido potencialmente en el logos y manifestado sin emanar el universo. Es lo que pasa en un pralaya. Antes de que surja el nuevo universo, todo está ahí como dormir. Vamos a llamarlo así. Por lo tanto, aunque la constitución molecular de estos cuerpos no es deducible de sus manifestaciones en este plano de conciencia, sin embargo, poseen ellos, desde el punto de vista del adepto ocultista, una estructura claramente objetiva, ya que no material, en el universo relativamente no-menal, opuesto al fenomenal o externo. Esto podía interpretarse como que todas estas fuerzas que han generado los primeros fenómenos de la electricidad, del magnetismo, etcétera, de alguna manera, vienen desde el universo no-menal, de donde se formaron las bases de la energía-materia, de la vibración-materia-energía, que sería después el elemento base para construir en el universo fenomenal, el siguiente universo, después de un descanso de miles de años, de millones de años, el universo con que la materia ya divinizada formara las galaxias, el universo, el cosmos, los mundos, los sistemas, la naturaleza, nosotros, etcétera, etcétera. Por eso, aparentemente, esa constitución, aunque su composición molecular de estos seres, de estas jerarquías, no es deducible de manifestaciones en este plano, en nuestro plano material, no los podemos percibir. Sin embargo, ellos poseen, desde el punto de vista ocultista, una estructura claramente objetiva, o sea, son seres objetivos, son seres rupa, con vehículos, ya que no material, sí de una forma elemental, etérica, vamos a llamarlo así, relativamente no homenal, opuesto al fenomenal o externo. O sea, estas entidades o jerarquías de las que estamos hablando aquí, todos ellos, son objetivos, son seres que tienen una forma etérica pero que generan esa y contribuyen con estos fenómenos de electricidad, del magnetismo, la luz, la atracción, el equilibrio, todos ellos aportan ciertas características que Fohat representa, porque todos son sus hermanos, formas de Fohat actuando, actuando en el universo, en diferentes aspectos, en los seres humanos, cada uno tiene su característica de Fohat, la vitalidad prana que estamos adquiriendo es una forma de Fohat, el hilo de plata que une nuestros principios, el atma, y que también es Fohat, la misma serpiente es Fohat, la serpiente de Kundalini, o sea, toda esa energía que está en nosotros parte de Fohat, de lo original, y después se va desparramando, se va abriendo como con todos sus hermanos manifestándose de diferentes formas en el universo. A ver si déjenme, sí. ¿Pueden los hombres de ciencia si quieren llamarles fuerzas o fuerzas generadas por la materia o modos de movimiento de la misma a la electricidad, al magnetismo, etcétera? El ocultismo ve en estos efectos, en estas fuerzas elementales y en las directas que los producen obreros divinos e inteligentes. Aquí aparecen los elementales del fuego, del agua, del aire y de la tierra. Esto pues solamente para identificar las diferentes vibraciones de seres que todas las tradiciones, todas las leyendas nos hablan de ellos. Seres que de alguna manera han estado siempre presentes en todos los países del mundo y que tienen una particular participación en los mitos y leyendas de los pueblos. En algunos lugares se les llama de una manera, en otros se les llama de otra, pero son siempre manifestaciones de esta vibración, de vibraciones de vida que en el ocultismo sus efectos de sus fuerzas que ellos producen y las causas directas de los que los producen estos se llaman obreros divinos o inteligentes. O sea, estos obreros divinos o inteligentes que están en la naturaleza tienen una función importante aportan una serie de fuerzas elementales en la naturaleza para que se cumplan ciertos programas, planes de vida y sus efectos los podemos observar, podemos percibirlos, pero no podemos verlos, se puede decir, porque necesitamos una visión sensible, suprasensible para poder percibir, que no quise decir que no haya gente o seres que lo puedan percibir. La conexión íntima de estos elementales guiados por la infalible mano de los regentes, sus jefes de hilos elementales, su correlación podríamos decir con los elementos de la materia pura, se manifiesta en nuestros fenómenos terrestres como ya lo dijimos, tales como la luz, el calor, el planetismo, ¿sí? la electricidad, la cohesión, todos esos fenómenos que están sucediendo alrededor nuestro y que hay y que nos podemos ver como la luz o el calor son resultado de la actividad de estos elementales, ¿sí? De estas fuerzas del agua, del fuego, de la tierra y del aire, de estos, los llamados así como ven ustedes acá, elementales de los mitos, de las de las leyendas que hay mucho en muchos pueblos sobre estas formas. Pero nosotros damos ciertamente aquel nombre a los conductores y a las inteligencias directas, los que son responsables, los jefes de estos elementales, los dian shohan o regentes como ya se ha mostrado. O sea, hay una jerarquía de seres, vamos a decir, los dian shohan o conductores, ellos, vamos a decir, son, que son las inteligencias directoras de estas entidades elementales. Son sus jefes, vamos a llamar algo así. Porque estas fuerzas de la naturaleza son muy importantes para la participación y la cohesión en la naturaleza en muchos de los aspectos. contribuyen, por ejemplo, a los fenómenos de las lluvias, de los terremotos, de la tierra, de las, llamarle así, de la cohesión de las, de la lluvia, con la lluvia, el agua, que es, la tierra tiene que ver con los gnomos o los elementales de la tierra, los temblores, los terremotos, el fuego, pues sí, los incendios, el calor, el aire, pues también los vientos huracanados o la vida a través de la respiración. O sea, todos ellos, lo que aparentemente nos parece fenómenos necesarios para que la vida se desempeñe, se produzca, vienen de alguna manera producidos, son los efectos de estas fuerzas elementales a los que nosotros le llamaríamos obreros divinos e inteligentes, quizá unos más inteligentes que otros, sí, las ondinas, las, que son las, uno de los nombres que se les conoce, los del fuego, las ondidas, gnomos, elfos, no, los elfos, ahí se me olvida los otros nombres, pero bueno, que son los del fuego, los del fuego es ser y, ¿cómo se llama? la del fuego, los elementales del fuego, o sea, las formas divinas del fuego y del aire, ¿no? Ya me acordaré. Bien, entonces, pero todos ellos son los trabajadores, vamos a decir, directos, pero los jefes de estos trabajadores son los Dian Chohans, regentes, ¿sí? las inteligencias directoras que dirigen a estos seres para que ellos produzcan estos fenómenos necesarios para la naturaleza, porque de alguna manera son las causas secundarias que operan invisibles o más bien imperceptibles y que son a su vez los efectos de causas primarias tras el velo de todos los fenómenos terrestres. O sea, los fenómenos terrestres aparentemente la ciencia los explica, etc., hasta donde puede, pero todos estos fenómenos son producto de estos conductores o inteligencias directoras de los Dian Chohans regentes, que valiéndose de las elementales, de las fuerzas inteligentes a niveles sutiles, suprasensibles, pero más cerca de nosotros, como los representantes del fuego, del agua, del aire, de la tierra, generan estos, elementos fenomenales que captamos con los sentidos como la luz, el calor, la cohesión, la electricidad, la humedad, etc., los terremotos, los huracanes, todo eso son parte de, producidos por estas formas inteligentes. A ver, vamos a abrir en los micrófonos, los voy a abrir para ver si hay alguna pregunta. Déjenme abrirlo, yo lo había cerrado, a ver, abierto está. Pregunta, chicos. Sí. ¿Me oí? A ver, sí, dime. Ah, primero está Luz Marina, bueno, después está Salomón, y después está Vermi, y Leonor. A ver, Luz Marina de Colombia. Gracias, Isaac. Dos preguntitas. Una, quiere decir entonces que el panteísmo de las culturas antiguas, de todas las religiones antiguas, tienen un sustento de conocimiento acerca de estos jerarquías con las cuales la gente pronto al comienzo la humanidad se relaciona de manera más directa, ¿cierto? Esa sería una. La segunda es, aunque los de Han Shohan o, bueno, sean los regentes de estas fuerzas, de alguna manera están regidas u obedecen a la ley del karma, ¿verdad? Porque no puede ser por una decisión de ellos, ¿sí? O hay otros niveles de intervención. No, mira, recuerda que todo está desarrollado por los programas de que Mahat, la mente, la mente universal, derrama sobre las primeras jerarquías para que, que se llama el plan divino, el plan del universo, ¿no? ¿Cómo se debe ir desarrollando? Entonces, a medida que esas jerarquías van descendiendo, van siendo transmitidos estos elementos. Por supuesto, la ley karma está manejando el equilibrio de las fuerzas del cosmos, ¿no? El de, el de que haya esa armonía hasta donde sea posible, la que mantiene nuestro sistema solar viajando por el cosmos, a la galaxia y a todas las galaxias que se están dando. Eso es, es obvio que hay desde los primeros, las primeras jerarquías semanadas de Mahat ya vienen con esa, ese programa, vamos a decirlo así, ese plan. Ese sería el concepto básico. Ahora, estos constructores o conductores o inteligencias directoras tienen a su vez trabajadores más, de niveles mucho más materiales que se acercan a nosotros y ellos desempeñan una labor muy interesante sobre todo en la naturaleza para dar pues los elementos de lo que da el agua, el aire, la tierra y el fuego, que esos son los elementos esenciales pero que sus manifestaciones lo vemos como humedad, calor, luz y los fenómenos de la naturaleza que tratan de alguna forma de permitir que la naturaleza se manifieste. en otras palabras estamos rodeados por manifestaciones de los seres superiores. Nosotros somos eso también. Estamos rodeados de jerarquías. Sí. Gracias Isaac. A ti, Salomón. Hola Isaac, pues como siempre Isaac, muchas gracias por las explicaciones que nos das. Oye Isaac, mira, quiero saber si los movimientos que tiene la tierra y todo el sistema solar me imagino que es controlada por los Diane Chohans que a su vez pues las convierten o por decir así las convierten en leyes. En leyes, por ejemplo, para que la tierra pueda girar en 24 horas y pueda trasladarse alrededor del sol en 365 días y me sorprende mucho esa perfección con que lo hace que gira exactamente en 20, bueno, casi exactamente en 24 horas pero es constante y va alrededor del sol bastante constante también en 365 días y más me maravilla que en el perihelio y afelio pues no se va y no se, no la trae el sol en el perihelio y tampoco se va en el afelio. Me sorprende tanto entonces todo esto es regido por leyes por supuesto pero que pero que aún así bueno, que lo mandan los Diane Chohans que lo rigen ellos ¿no? Me imagino. Sí, así es Salomón y por supuesto los Diane Chohans son los constructores, las inteligencias directoras tienen a su vez un montón de seres de jerarquías divinas que van bajando desde lo más espiritual a lo más cercano a nosotros que son los ayudantes vamos a decirlo así los que construyen los que mantienen que esas fuerzas se vayan manifestando por ejemplo como los elementales que de los que acabamos de hablar en la naturaleza o sea todo esto todo te puedes imaginar una especie de inmensa escalera de jerarquía desde las más espirituales hasta las más cercanas a nosotros y incluso que se profundiza más en la materia como la vida misma del universo de los tres logos manifestado en este cosmos lo interesante acá es que el mismo universo que es producto de esta inteligencia para poder desenvolverse tuvieron que generarse estas jerarquías desde el logo sin manifestado hacia el segundo logo también son jerarquías de luz y de oscuridad y finalmente el tercer logo son jerarquías de inteligencia o majar esa es la base la esencia rupa si podemos llamarlo así y después ellos generan a los siete primordiales que ya empiezan a tener de alguna manera formas aunque ahí todavía podríamos decir que no lo tienen son arrupa todavía hasta las los lipica y de los lipica vienen los panasaputra los anishvata ya empiezan a tener formas pero esas tres logos son tres niveles elevados de jerarquías que de alguna manera generan por ejemplo la polaridad de la luz y la oscuridad del polo positivo y el negativo para que se produzca ¿qué? ¿qué produce? una descarga una ley es uno de los hijos de Fohat Fohat es esa energía que emana del padre-madre la esencia de Mulaprakriti para dar vida al cosmos y tiene una diferenciación increíble de formas de manifestación ¿sí? en cada galaxia en cada sistema en cada planeta se va se transforma y eso le permite a Fohat tener un montón de hijos como diría el pasaje espero que te haya claro oye Isaac nada más una cosita más entiendo que todo esto es para favorecer la vida de nosotros y de todos los seres vivos que habitamos en el planeta tierra sin embargo me sorprende mucho cuando hay huracanes temblores que muere tanta gente esto tiene que ver con porque el propósito me imagino es para que nosotros tomemos experiencia aquí en este plano objetivo terrenal pero también también hay mucha destrucción con estos fenómenos como los huracanes te digo los temblores etcétera este eso ¿cómo se podría explicar Isaac por favor? son parte de acuérdate que hay la ley kármica que está de alguna manera equilibrando el cosmos pues se vale de todos esos fenómenos para ajustar no hay no hay ninguna creación sino hay destrucción ok nosotros no vamos a mejorar después de esta vida si no somos si no viene la destrucción del traje personal para que el nuevo traje que use la parte espiritual en el siguiente esté mejorado o sea si entendemos que Brahma el generador de la vida el creador Vishnu el mantenedor y Shiva el destructor son inevitables o sea vida y muerte son necesarias para que la vida se mantenga se transforme se regenere y mejore y ayude a todos a la base de nuestro aprendizaje en esta en esta oportunidad que es la autoconciencia si muchas gracias Isaac que amable y a ti Salomón ahora ver ver Mari y después Leonor y después José y después María Eugenia gracias Isaac buenas tardes a todos yo lo que quería comentar son a lo mejor son cosas como muy muy básicas pero a mí me tienen un poco confundida de pronto decimos que los que los este las energías similares se atraen y las y este pero también hay otro principio al menos a lo mejor lo que pasa es que todavía sigo con esa idea del átomo original de que las energías opuestas se atraen ¿no? negativo y positivo se atraen como opuestas entonces de pronto cuando se dice que que las energías positivas digo las energías similares se atraen pues entonces yo estoy partiendo de que los positivos se atraen con los positivos y los negativos con los negativos pero eso me rompe el esquema mental del negativo y el positivo esa es mi primera pregunta son muy básicas y la segunda es por ejemplo hablamos de que nos acabas de explicar que entre los elementales encontramos también las fuerzas de la naturaleza generadores de los huracanes los terremotos etcétera entonces como elementales como tales este ellos a veces oímos en los pueblos antiguos que hacían cantos o que tienen ceremonias incluso acá en el Popocatépetl que es la zona en la que vivo para en honor al volcán y de alguna manera sería esas jerarquías a esos elementales perdón y en ese caso realmente el hombre tiene alguna incidencia para energéticamente calmar las fuerzas de la lluvia del viento de los de los volcanes etcétera ¿hay alguna posibilidad de eso? esa es mi otra pregunta y la última que tiene que ver nada más con la lectura del texto que nos enviaste en realidad los 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 átomos de vida son escándalos son ¿qué? para decirle lo del minuto y hoy si no le da estoy entendiendo porque habló ahorita alguien ahí termina hasta la una si me lo dices rápido porque voy a hablar a ver repíteme lo último a ver Mari es que hablaron y no escuché ¿los átomos de vida son escándalos escándalos y átomos de vida no yo no las escándalos son las tendencias por supuesto los átomos de vida tienen características de las formas en que tú te pues podríamos decir que hay ciertos elementos ahí pero recuerda que los escándalos principales los que son los varios tipos de escándalos nos acompañan a la formación de la personalidad y de la estructura porque hay escándalos también superiores y es una muy buena pregunta por supuesto ahora yo diría que los átomos de vida son los ladrillos de los escándalos si quieres de verlo así las formas en que se que se que el escándalo se va formando para que pueda contribuir a la influencia que va a tener en la nueva personalidad el átomo de vida es un elemento que está influido por la forma de vida que hemos tenido pero en sí como átomo de vida es tan infinitesimal que el conjunto de esos átomos de vida se reúne quizá alrededor de esa tendencia más fuerte llamado escanda para darle a la nueva personalidad esa característica a ver si así me pude explicar gracias gracias esa y de lo demás la otra pregunta que me hiciste que me salió ahorita me salió un poco este si el hombre tiene incidencia en los elementales bueno los chamanes los chamanes los la magia en general pueden influir en estos elementales sí es obvio de los polos opuestos que se atraen los polos opuestos por ejemplo yo me puedo acercar a alguien y puedo tener aspectos polares muy semejantes y simpatizo con la persona pero no forzosamente me siento atraído en cambio yo puedo tener diferencias con alguien en algunos aspectos básicos o esenciales y en otros simpatías también muy cercanas pero lo que me hace acercarme a esa persona es la diferencia es la la polaridad que me que se que se atrae pero se atrae porque somos polos diferentes ¿por qué no me atrae una mujer? porque mi polaridad masculina se siente atraída a ese aspecto y eso no significa que la que si encuentro una polaridad semejante a la mía fuera realmente puedo simpatizar pero no ser atraído y eso lo podemos ver en muchas relaciones yo puedo tener una gran relación de amistad con alguien pero no no pasa de esa amistad porque con con geniamos en muchos aspectos pero no hay esa chispazo de la polaridad opuesta la mía para acercarme a ver si eso te sirvió como analogía gracias 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 José si hace años estudiamos miembros de distintas logias y yo me acuerdo que un hermano cuando se decía estas cosas que estabas explicando hoy de que vivimos en un mundo de ilusión es decir si yo me paro frente a un tren cuando venga no es ninguna ilusión cuando el tren pase me mata y me lleva y me arrastra años más tarde oí una expresión que fue la que empecé a utilizar y analizar en vez de ilusión para traducirlo como maya traducirlo como apariencia y y contrarresta un poquito un poco ese concepto la en realidad todo en el universo es energía y esas energías están con una periodicidad con una ondulación con una frecuencia con un ciclo determinado y cada uno de ellos nos va a a interpretar nuestro cuerpo y nuestro cerebro como distintos colores como distintos sonidos como distintas formas como distintas temperaturas etcétera pues en fin de cuentas pienso yo son interpretaciones del cerebro sí porque el cerebro cuando toco algo llega una señal a mi dedo y se transmite electricidad hasta el cerebro y entonces el cerebro interpreta está frío está caliente si la toco y le doy la vuelta mi cerebro interpreta es redondo y etcétera o sea que en fin de cuentas la imagen se produce por el cerebro pero todo en general para mí yo lo sigo viendo como energías y vibraciones sí lo que pasa es que el cerebro tiene un decodificador que todos tenemos igual y todas esas fuerzas que entran por nuestros sentidos adquieren esa característica de darle nosotros esa como dijiste tú esa ilusión o esa esa forma esa apariencia de realidad y como mi traje está hecho de la misma materia de este plano esa apariencia pues toma mucha fuerza si mi traje estuviera hecho del plano etérico del primer plano astral pues nada de lo que hay en este mundo me llamaría la atención y me afectaría porque la apariencia de este plano sería demasiado densa y mi plan y mi materia de mi cuerpo está hecho de 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 materia etérica del plano astral entonces yo lo vería todo como algo ilusionante me llamaría la atención porque los seres humanos se pelean por por un papel y unas monedas o sea acumulan cosas y que nunca se lo van a gastar todo eso me parecería una 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 fantasía de los humanos pero es que yo estoy en otro plano que no me permite eh identificarme porque mi la estructura de mi naturaleza es más etérica y eso tiene en ese sentido creo que queda más claro ¿no? la situación gracias Luis digo José perdón a ver Leonor gracias Isaac creo que ya ya Bermar hizo la pregunta que quería yo hacer pero te lo voy a estos fenómenos de que estás hablando o sea las fuerzas elementales serán influidos por la humanidad en general o por los puestamientos o los sentimientos y sus acciones y que todos generamos o sea y que que se convierten en fuerzas en fuerzas armonizadoras y desarmonizadoras que los que las jerarquías eh pues como que este la maldad cuando para como dicen para destruir y construir algo nuevo si son fuerzas que se van moviendo de acuerdo a un programa a un plan se puede decir no al programa que está en la mente universal para por ejemplo la evolución del sistema solar y las los planetas en particular la cadena de la tierra y las las mónadas que estamos encarnadas en este planeta tenemos todo un programa dirigido por jerarquías de diferentes niveles hasta llegar a los niveles más espirituales porque nosotros somos completos se puede decir tenemos los siete principios si entonces la la humanidad tiene una característica quizá mucho muy diferente a otras eh humanidades de este incluso de esta galaxia y eso nos da que ciertas jerarquías con ciertas peculiaridades estén a tanto inteligencias directoras estén al tanto de manejar todas esas fuerzas que contribuyen al programa que tenemos que recorrer los humanos de desarrollo bajo esta ilusión que llamamos maya y que vamos aprendiendo lecciones pero constantemente los colaboradores más cercanos como son ya hablamos de las ondinas los de los elementales los elementales son los más cercanos y si considero que muchas de las formas mentales que nosotros generamos pueden influir en algunos de esas fuerzas que son de alguna manera inteligentes y puede que nosotros a veces no colaboremos o no compartamos no no aportemos lo mejor que podemos dar influyamos en que esas fuerzas básicas nos puedan puedan no cumplir con su trabajo o actuar en contra del rechazo humano o sea nos rechazan porque somos determinados contaminadores destructores de lo que ellos están tratando de mantener hay mucha influencia nuestra en todo para bien o para mal Leonor por eso nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para ir para bien ir espiritualizándonos sí y si tú te espiritualizas y ahí quizá creo que le dio al clavo si usted cambia cambia el mundo la influencia que cada uno pueda ejercer acuérdate que además emanamos esos átomos latentes de vida estamos constantemente están fluyendo de nuestra naturaleza hacia afuera y están y estamos afectando pues objetos a personas a lugares a todo lo que nos rodea pues hay una gran responsabilidad yo me pongo en esa en esa posición y digo caray lo que puede en un momento dado las palabras de destrucción que yo pueda decirle a alguien para descargar mi ira pues los efectos son tremendos no nomás a esa persona sino al ambiente en que estoy a la gente que pueda estar después en contacto con ese ambiente y a uno mismo por supuesto a uno mismo porque nos afecta sí mucho gracias a ti Leonor María Eugenia hola buenos días a todos hola María Eugenia en realidad es una interpretación de lo que nos estás diciendo ya que el tema es tan complejo pero ay es que estoy entendiendo como que todo es electricidad ¿no? o sea de lo que uno ya lo decía este otro hermano o sea que a veces lo que uno es que tengo la idea de que somos vibración entonces todo está relacionado con ello y de esa manera es como lo entiendo o lo lo estoy interpretando y creo que me ha gustado dice la vida y la electricidad son uno de nuestra filosofía se nos dice que la vida es la esencia y las raíces de todo que la electricidad y los fenómenos del magnetismo son una manifestación de nuestro plano de lo que aquí nos estamos moviendo y lo que de alguna manera estamos este palmando entonces de esa manera tiene sentido todo lo que lo que nos estás diciendo ¿está bien? Sí está muy bien gracias muy bien María Eugenia muy bien gracias gracias a ti Luis disculpa tenía una imagen que podría interpretar un poco esto como un símil digamos lo que corresponde a las jerarquías a lo que es el fojad como leyes imaginaba digamos a un capitán en una nave con marineros en una tormenta las leyes dadas digamos por los por las divinidades podrían ser el ambiente en que estaban en ese momento los los chohanes podrían ser el capitán de esa nave y los marineros los elementales que cumplen tratando de superar digamos la emergencia y entonces esas esas leyes obligan al esfuerzo al trabajo posiblemente diario que hace cada una de esas entidades para conseguir el propósito del plan divino y y la otra era una un poco el tratar de entender la ley de afinidad cual es traer polos iguales con la ley de la polaridad que es atraer polos opuestos en economía esto se llama condiciones de entorno si no se dan simplemente prima una con respecto a otra me imagino que esas podrían ser explicaciones del mundo diario que podrían de repente extrapolarse para explicarlo lo otro gracias a ti este luis gracias a ti si está muy bien la explicación pueden aclarar mucho que lo que nosotros estamos viendo ahorita porque estas analogías aportan bastante gracias luis el si yo quería quería preguntar una vez hace tiempo ya estabas hablando cosmogénesis y llegaste a un punto que estábamos hablando de el pralaya o el retorno que Fogart se retrae y vuelve a la fuente entonces luego y que se volvía a su fuente vale y ahora y entonces yo había entendido que había entendido no toda la frase y entendí que Fogart emanaba y luego se retiraba porque es la palabra que tú solicitaste y me quedé con ella y entonces era lo que estaba mal y entonces ahora que veo los hermanos y la polaridad y lo que emana Fogart para que ellos lleguemos al final de todo este proceso bajando hacia la materializándose cada jerarquía un poquito más para acercarse a nosotros es que no estaba tan equivocada en ese aspecto a lo mejor si ya me dirás tú que Fogart sí que es uno en el uno y en la seis y luego va tomando diferentes características que a medida del primer logo el segundo el tercero pues va bajando hasta las primordiales y demás hasta llegar a este punto donde estamos hoy pero él emana los siete hermanos y los siete hijos que son el magnetismo la electricidad todo lo que nos has dicho quiere decir que de alguna forma no es que se divida la fuerza de Fogart que se tiene distintas características y de alguna manera a nivel de comprensión sí que a lo mejor Fogart se se divide en esas energías para bajar y llegar a los obreros y toda la parte que va bajando hasta llegar a los elementales que son los más cercanos a nosotros pasando por los y todo esto pero no es tan tan errado que Fogart de alguna manera emana y no se y no se manifiesta en su totalidad o si en su no sé diversificado no sé si son las palabras exactas perdóname que a veces el léxico no lo tengo tan claro me explico es que Fogart es más homogéneo en los planos espirituales en los planos recién salidos y se vuelve más heterogéneo a medida que está más en los planos materiales en la diversidad él emana de la unidad y se va transformando en la diversidad en el universo para tener esos generar esos hermanos hijos hermanos que son él pero manifestándose con diferentes características dependiendo las galaxias los sistemas la formación de planetas de la formación de estrellas o sea ahí él representa diferentes formas de Fogart como sus hermanos hijos para contribuir a la formación al dar la vida etcétera etcétera de este universo vale sí es lo que yo más o menos había entendido gracias muy amable a ti gracias a ti a ver José Pellicer y después otra vez María Eugenia sí buenas tardes María José María José sí que nomás tiene ay sí perdón perdona ya estoy dormido perdona mira te quería preguntar porque es que le vengo dando vuelta a la cabeza ya de tiempo desde que lo leí leí que los átomos que teníamos cuando éramos pequeños o que tiene cualquier ser vivo van desapareciendo a lo largo de la vida y actualmente no tenemos ninguno solo de esos átomos que teníamos cuando éramos pequeños entonces comparándolo con la teosofía porque es que yo intento verlo como los átomos en el aspecto te quedaste tu comunicación se detuvo si ya se han ido los físicos y yo no escucho lo mismo nada no no es que se cortó tu llamada pero más o menos entiendo lo que quieres decir mira nosotros tenemos la conexión esta tarde mira los átomos de vida o los átomos no son los átomos físicos que nosotros trabaja que se trabaja la ciencia son las formas vamos a decir representan ellos los átomos físicos representan a estos átomos de vida así puedes llamarlo así normalmente estamos transformando nuestra naturaleza y una parte de ellos está constantemente dando paso a las nuevas a los nuevos flujos nosotros estamos en contacto con todo lo que nos rodea con esos átomos que están entrando están participando en los diferentes periodos de nuestra vida quedan marcados por la manera en que pensamos sentimos y hacemos y actuamos y cuando viene la muerte todo ese gran grupo de átomos de vida que nos acompañaron durante toda la vida pasan a los procesos de transformación de metamorfosis dirían algunos autores para que cuando estén hayan terminado nos alcanzan en la siguiente encarnación y forman la nueva personalidad con las características que tú dejaste que tú viviste en la vida anterior esto es muy muy interesante quizá tengamos que ahondar por eso les mandé el folleto mucho más en este tema yo tengo más material y creo que en alguna de las futuras sesiones vamos a a utilizar todo ese material para hacer un monográfico sobre este tema pero sí a pesar de que tú estés transmitiendo fluyente sobre todo la parte lo que le llaman los niveles inferiores se refiere al cuerpo físico al doble etérico linga sharira y al prana esas son las las partes de los principios o de los aspectos inferiores donde esos átomos de vida están muy ligados a la naturaleza a los animales a las plantas etcétera después lo que son los átomos de vida del cuerpo emocional o el camarrupa y el cuerpo mental concreto esos también están en nuestra vida son más permanentes y aunque también se irradian y retornan porque están en constante flujo son los que nos van a acompañar y que van a cuando el cuerpo físico muera y la personalidad deje de existir incluso como cascarón ellos vuelven otra vez a la fuente son transmutados o transformados y cuando volvemos a encarnar de acuerdo incluso al material que Blavatsky les les mandé vuelven a aportar al nuevo cuerpo físico todos esos elementos de las vidas anteriores se puede decir que nuestros átomos de vida nos han acompañado desde que entramos a las encarnaciones en la tierra si es que esto te puede contestar algo María José a ti María José Gabriel por favor muchas gracias a ti mi pregunta es yo entiendo que todo es energía sí y que la diferencia la marcan las vibraciones entonces crea la forma en la parte más densa no te entendí esa parte que es lo que da la forma a los cuerpos cuando la energía es más densa ah mira primero la aparente energía densa que nosotros cuerpo denso que vemos es una ilusión o una apariencia como dice me dijeron ahí un momento nuestros sentidos están regidos por una serie de vibraciones para percibir el entorno y para percibir no a nosotros las células que nos identifican cuando tocamos nuestro cuerpo o tocamos las cosas que nos parecen duras o blandas o suaves o viscosas o líquidas responden a patrones mentales esas células transmiten inmediatamente al cerebro esa vibración que me produjo por ejemplo tocar este papel que es suave suavidad que ya lo tengo en la memoria de alguna manera considerado como decía Platón nosotros no aprendemos recordamos mucho del pasado de esas vidas anteriores entonces ¿qué hace? para mí se dice esto es suave pero suave aún en función a un patrón de información que yo ya tengo y que esto representa una reproducción de ese patrón entonces yo lo califico de esta manera nosotros y eso lo dice ya la física cuántica somos una si nos viéramos verdaderamente veríamos una energía vibrando en todo nuestro cuerpo ¿sí? emitiendo emitiendo colores alrededor del aura según hablamos sentimos actuamos y esos colores tienen formas los pensamientos aparecerían como formas en el aura pero la vitalidad todo conformaría un ser de luz o una vibración dependiendo o de mucha luz o de poca luz opaca porque el aura se opaca cuando somos vamos más hacia el lado oscuro pero no somos sólidos lo que aparentemente consideramos sólido es los sentidos que tenemos registrados en la mente con patrones mentales ¿sí? y que coincide con todos muy parecidos para poder identificar el mundo de una manera nosotros no vemos la realidad vemos lo que esos patrones nos muestran la realidad es que somos un as de energía vibrando en diferentes tonos sutiles o densos que conforman una estructura que contienen una energía superior que está dentro de nosotros si quieres verlo así más sutil que esto pero esa energía espiritual utiliza esta energía más densa aunque lo veamos de esta forma para tener experiencias en el plano material y que esa autoconciencia se expanda más en otras palabras lo que vemos es una apariencia no es la realidad real en el plano material eso nadie lo puede negar porque estamos hechos este traje está hecho de la de los átomos de este plano por lo tanto como decía hace rato una persona si un tren viene y me pongo una vía pues me va a destruir porque tanto el tren como yo somos del mismo plano si yo tengo un traje sutil y no físico el tren pasa a través mío y no me hace nada todo depende de esa ilusión de esa apariencia en la que estamos sometidos y la apariencia es muy fuerte porque ha sido preparada para que nosotros tengamos lecciones aprendamos cosas mejoremos seamos mejores seres humanos entonces tiene que ser así porque la vida tiene esa esa pauta para enseñarnos prueba y error o sea te deja a ti una experiencia ve cómo la resuelves si la resuelves bien pues ya aleja esa experiencia pone otra porque tu programa que traes de las vidas anteriores demanda ciertos aprendizajes cambio de carácter serenidad más paz más equilibrio más armonía más nobleza más fuerza porque a lo mejor esa parte no la cultivaste y ahora la tienes que cultivar para tener más voluntad en un momento dado o sea todo eso responde a un programa personal pero que es que se comparte con todos porque cada quien trae su somos monadas que traemos programas personales como dice la tercera proposición fundamental las almas Budi es la que está es la que está evolucionando Atman no evoluciona solamente Budi hacia abajo y es ahí donde está la clave de nuestro proceso y de lo que nos parece este mundo como una ilusión aparentemente de bien a ti a ver María Eugenia y ahora sí ya para acabar eres la última sí Elsie vamos a esperar porque si no no acabo ya está vamos a dar la una hola gracias pues entonces de acuerdo a lo que acabas de decir son los condicionamientos de nuestra realidad mayámica los que funcionan sobre nosotros y entonces aquí es la importancia de la limpieza personal simplemente es para poder realizarnos de una mejor manera y eso me lleva a a a a que debemos aprovechar lo que tenemos a nuestro alrededor como por ejemplo este los talleres de autoestima o las constelaciones que pueden ayudarnos a quitar estos condicionamientos para aprender a a ayudarnos a ser mejores nosotros mismos y eso también me está llevando a la a la a la escalera ¿no? porque entonces dices para tener una mayor percepción espiritual para empezar a poder ver realmente las cosas en su esencia y poder ser y poder así ayudar a la monada ¿no? a que se pueda realizar para ser nosotros mismos ¿eso está bien así? Sí lo que la gran oportunidad mira si tú conoces vamos conociendo la tradición la enseñanza oculta pues tendríamos que hacer una revolución total en nuestra naturaleza porque pues estamos viendo que emanamos energía emanamos átomos de vida absorbemos la oportunidad de tener libre albedrío es para aprender lecciones que la vida nos pone y que ir corrigiendo fallos y errores del desequilibrio que es irnos a los extremos sino mantenernos en un equilibrio más adecuado todo eso pues forma parte de esta ilusión de esta de esta imagen ilusoria o de esta apariencia como me dijo ahí en la que vivimos que llamamos maya es así la entre más cerca estemos de la fuente espiritual más es la realidad como dice el pasaje también de Blavatsky pero mientras estemos ahí en la materia con vehículos materiales encarnados pues tenemos que lidiar con esta apariencia que parece que es tan real pero que es una ilusión y sí lo que tú dices estás estamos hablando de lo mismo gracias María Eugenia a ver si querías preguntar algo finalmente no quería decía que la palabra correcta me parece a mí para que todas las filosofías de la India dicen ilusión para mí en castellano en la traducción se ha perdido que hay otra palabra igual pero que lo define mucho mejor que es lo ilusorio acabas de decirla tú nunca se dice ilusorio y siempre se dice en todos los textos se dice ilusión y no es lo mismo la ilusión que lo ilusorio porque lo ilusorio es mayábico y la ilusión es un un sentimiento puro y bueno para crecer ¿entiendes? entonces son dos una pequeña una pequeña diferencia pero que tiene un fondo muy muy claro pienso que el ilusorio es una muy buena definición de mayábico si acabas de usar lo importante es que tengamos claro que lo que está rodeando todo es una es como una obra de teatro en la que estamos participando que se va a acabar y que aunque yo ahorita desempeñe el papel de no sé de militar pues se va a acabar porque cuando termine mi papel vendrá después otra obra donde yo soy un ama de casa y se terminará ese papel mientras yo sea capaz de entender que todas estas experiencias de cada vida es una es una oportunidad para aprender cosas que no he dejado de aprender o que tengo que aprender pues podemos llamarle ilusorio o apariencia dijo alguien ahí todo contribuye a no creer que esto es real eso es lo importante no es realidad claro exactamente gracias muy amable vamos a cerrar para terminar permítanme ya estamos en la parte de terminar por la hora me quedan pocas imágenes ya la electricidad la luz el calor han sido con razón llamados los espectros o sombras de la materia en movimiento o sea los estados suprasensibles de la materia y los efectos únicamente podemos percibir para ampliar el concepto volvamos a la comparación anterior la sensación de la luz es como el sonido de las ruedas en movimiento un efecto puramente fenomenal y sin realidad alguna fuera del observador la próxima causa excitante de la sensación es comparable al conductor un estado suprasensible de la materia en movimiento una fuerza de la naturaleza o elemental o sea lo que hemos dicho de otra forma los fenómenos que perciben nuestros sentidos vienen de fuerzas inteligentes que a su vez están sumedidas o supeditadas a los de ancho hands o esos constructores superiores que dirigen a estas fuerzas para de alguna manera contribuir a la evolución de esta aparente de esta apariencia ilusorio o apariencia del mundo en que nos movemos pero detrás de este del mismo modo que el dueño del carruaje dirige desde el interior al conductor si haya la causa más elevada y no humenal la inteligencia de cuyas esencias irradian estos estados de la madre generando los innumerables millares de millones de elementales o espíritus psíquicos de la naturaleza de la misma manera que cada gota de agua genera sus infusorios físicos infinitesimales vuelvo a repetir tras de nosotros hay unas inteligencias tras de todos los fenómenos hay inteligencias que están emanando los elementares o espíritus psíquicos que a su vez emanan lo que nuestros sentidos perciben como la luz el calor la electricidad el magnetismo o sea que todos son manifestaciones de los elementos de los elementares o espíritus psíquicos que nos rodean que son más materiales pero a su vez ellos están supeditados a inteligencias superiores como los los maja shohans o conductores esto quizá si repetimos este este pasaje vale la pena detrás de esto del mismo modo que el dueño del carrabajo dirige desde el interior o sea el verdadero dueño está dentro del carrabajo dirige al conductor que va afuera el dueño interior son los de ancho si el conductor es los elementales si hay la causa elevada y nominal así está hay una causa tras del que el que va dentro del carruaje la inteligencia cuya esencia y radia de esos estados de la madre o sea de la madre de la mula prakriti del espíritu de la de la gran madre inmaculada de la que hemos hablado generando los innumerables de millares y millones de elementales o espíritus psíquicos de la naturaleza que nos rodean y que producen los fenómenos que ven nuestros sentidos de la misma manera que cada gota de agua genera sus infusorios físicos infinitesimales bien hasta acá llegamos y vamos a cerrar por la hora y haremos la pequeña invocación para terminar nuestro estudio esta tarde déjenme ver cerrar vale bueno abrimos para que si hay alguna cosilla por ahí vale ya está ya está abierto vamos a terminar nuestro estudio les voy a pedir a todos que cerremos unos instantes nuestros ojos para hacer la invocación oh vida oculta que vibras en cada ato oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás así sea y gracias a todos gracias Chuy y José Luis y gracias Isaac nada más por favor no sé si me permites mandar pues una luz a todos los hermanos de Puerto Rico por ahí les pegó un huracán hay muchos muchas personas damnificadas pido de favor que nos mandemos luz a todos nuestros hermanos gracias Isaac pues gracias a todos a ti Chuy y a José Luis y a todos los que están acá Luis los dos Luis